Personas en total fueron detenidas preliminarmente y llevadas hacia el calabozo de Ladircote. Ahí se encuentra Yulisa Rivera para darnos más información sobre la situación complicada, por cierto, de estas personas. Yulisa, adelante. Así es, compañeras. Buenos días. Nos encontramos en los exteriores de la Prefectura de Lima, donde en este lugar se encuentran los 11 integrantes de la banda Los Cuellos Blancos de Puerto. Ellos van a continuar en este lugar. Ellos fueron detenidos el día de ayer durante la madrugada en un megaoperativo. Intervinieron 21 viviendas y ellos fueron trasladados a la Corte Superior del Callao y posteriormente fueron trasladados a la Prefectura de Lima. Los han informado que en cualquier momento ellos van a ser trasladados para una diligencia. Sin embargo, hasta el momento no lo han hecho y estamos hasta la expectativa que ocurra esta diligencia. Bien, Yulisa, son 15 días en realidad los que tiene la fiscal para sustentar su pedido de prisión preventiva. Entonces, 15 días en los que estos hombres van a estar en ese lugar a la espera de lo que la justicia decide. Y de aquí vemos al empresario Camayo, pero vemos como toda la red, ¿no? Desde abajo. El chofer, personal administrativo. Ahora, hay una cosa muy importante, Pamela, porque esto se está viendo en el Callao. Pero lo que la justicia quiere es que vaya a Lima también. Así es, y hay que tener en cuenta que quien también está involucrado es el juez supremo César Inostrosa. Pero su situación es diferente porque en el caso de César Inostrosa tiene que haber una acusación constitucional de por medio para que el Congreso de alguna manera le permita a la fiscalía la investigación. Y esa acusación constitucional ya la presentó el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, de alguna manera marcándole el pulso también al Congreso, ¿no? Porque claro, hay tiempos que si bien estamos obligados a entender lo que quisiéramos ver, es un mayor liderazgo, una mayor voluntad política del Congreso de la República para que de una vez solucione la situación y ponga a disposición de la justicia al juez supremo Inostrosa, que está suspendido. Pero claro, como tiene derecho ante juicio, es el Congreso finalmente quien debe, a través de las subcomisiones de acusaciones constitucionales, aprobar el pedido. Para él y para los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Exactamente, pero son 15 días, ¿no? Una vez aceptada esta solicitud del fiscal de la Nación, tiene que pasar 15 días. Claro, se debe respetar las instancias y también los procesos, pero es increíble y estamos indignados de que semana tras semana, ya llevamos un mes, todos los fines de semana, escuchando audios de cómo el juez supremo Inostrosa manejaba la justicia y hasta ahora no lo vemos caer cómodo ahí en su casa, burlándose de todo el Perú. Y eso es realmente lo que más indigna, ¿no? Que no se puede acelerar este proceso. 11 personas ya cayeron. Entre ellos, el amigo de todos, ¿no? Que venía a ser como una especie de operador político, coordinador entre César Inostrosa y otras personas como Edwin Oviedo, por ejemplo, que también está en una situación crítica y que lamentablemente afecta a la federación, ¿no? A la institución, a la Federación Peruana de Fútbol. Yurisa Rivera, muchas gracias, que nos estaba informando entonces desde la prefectura. Vamos a estar atentos.